Aquí Jason dice, ¿qué voz es la de Dios cuando nos habla a través de un sueño o visión o revelación? Hablando de llamados y visiones, él lo está hablando desde la perspectiva de un sueño, ¿cómo estar seguro? Si es Dios, ¿cómo va él a identificar que es Dios que lo está haciendo? En el primer caso no sé, en el segundo tampoco y en el tercero tampoco, o sea, no sé si es el sueño, la revelación, viene de parte de Dios. No, no podría decirle, yo verdad, lo que sí creo es que cuando algo está en la Biblia, se confirma mi corazón, más gente de Dios me guía en la misma dirección, como que todo eso va avalando lo que yo estoy sintiendo, pero estar seguro, yo no le puedo dar a usted como un control ahí, una check para que usted vaya chequeando, esto pasó, esto pasó. Yo creo que es muy importante lo que yo siento en mi espíritu y lo que la gente alrededor mío me dice, Pablo fue llamado desde Hechos capítulo 9, yo lo había puesto para que fuera un apóstol, pero hasta el capítulo 13 cuando está en Antioquía, dice que estaba sirviendo en la escuela de Antioquía y dice que el Espíritu dijo apartarme de Benavid y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, el llamado y la vocación del ejercicio del mismo es algo que Dios nos va abriendo, ¿verdad? Pero con gente alrededor de nosotros, gente que nos confirma y yo no dependería de un sueño, yo no dependería de una revelación, yo quisiera estar seguro que fue Dios el que me lo dijo y gente de Dios que lo esté avalando. Creo que en el caso de nosotros siempre ha sido así, si el pastor Alejandro sentió el llamado, bueno, en una iglesia local tuvo que ejercerlo y ahí vino la confirmación, este promete o no promete, ¿verdad? Porque yo siento el don de milagros y oro por la gente y nadie dice nada pasa, algo no está de mí. Sí, no lo tengo. Yo sí creo que hay que hacer ese ejercicio, pero busque más fuentes, no dependa de usted nada más, en el sentido que sea su sueño, sino que también haya gente de Dios alrededor porque, mire, siempre va a haber gente de Dios. Bernabé fue a buscar a Pablo, o sea, Bernabé fue a traerse a Saulo de Tarso. Dios usó un hombre para que fuera un viaje que no era pequeño, era un viaje largo y fue a traerse y se lo llevó a Antioquía, Bernabé. Después Pablo, el ingrato lo abandonó, pero sí es importante esto, que Dios quiere tratar con nosotros, que nosotros tenemos que dejarnos tratar por él. ¡Hey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.